Aquí botes Stuart o botes Sub, ya depende de lo que tú hayas valorado Si 1, 2 o 1.5 una rima Seguimos, más jornada 4 de FMS Argentina Sub Stuart, Stuart Sub, dame lo misión Gracias Juan, mis 7 mesazos 3, 2, 1, dale Pesamos tranca las funciones porque tengo un guiño Y tengo un compañero al cual le tengo cariño Pero estamos en una competencia nacional Y que te tenga cariño no es igual a tener piedad Yo tengo calidad porque soy actitud y demuestro fluidez ¿Acaso que no entiendes? De Sub-21 eso la caza muy bien Pero yo soy mejor ya que soy la Sub-23 por mi edad La creatividad que entiendo La agilidad para demostrar el movimiento Amigar por esa sub- Y lo siento, y lo siento en la partida Es que me ponen el plato y está lista la comida Y teníamos que venir a la última cena Pero me traen a gente que realmente me da pena Porque no es tan potente Haceme el favor, yo no saliste del frente Y no es por egocentrismo Solamente es para que te haga favor a vos mismo Para que cumplas tus metas Porque vos sos un desastre Te acordás que la pisteaste Y en tus metas soy las piedras Que vos me mencionaste Ok Bajando un par de medios puntos Vamos a ver que está de Stuart Y sin modo Y se lo damos en tres, dos, uno Y voy a arrancar con fuerza Es por la cuestión de no tener piedad Es para mostrar la paternidad Es necesario decir la verdad A papá no le mientas nunca más Y se da cuenta Que te conoce Que te critica Y es porque quiere que evite el roce Que te dice a dónde tienes que decir Porque una crítica no siempre es para construir A veces te destruye Y a veces duele Otra vez se huye Yo quiero que se quede Me encanta que esté conmigo Porque el dolor A pesar que duele Me hizo mejor Y es lo que quiere Al fin y al cabo Este es un servicio Vino en forma de rap Y se hizo un vicio Después vino en forma de moneda Y si en mi bolsillo queda Trae beneficios Sin más Te llevo al fin, man Soy como Jesse Pinkman Me hizo acordar a clan Épico Mi rap magnético Te va a mandar para atrás Y sacar lo ético Este es mi equipo Y si mi equipo Te juro como Sha Que te destripo Decime quién es el que manda Este es mi equipo El jefe anda Vino puntito en técnicas Me ha gustado esa referencia a clan O sea, rollo que diga Esta frase no es mía Es de clan Se la escuché a él Y me ha hecho acordar Ahora hay mucha gente Que recicla O que repite Esquimas de otra gente Sin mencionarlo Y eso antes Era de toyacos Entonces es como Un guiño En plan decir Esto no se me ha ocurrido a mí Esto lo escuché recién ¿Sabes? A mí me gusta el Jard Me gusta mucho el Jard Vamos allá Eso de cada cinco segundos Me hace perder la excusa Me hice amigo del gato Pelusa Pero bueno Se puso codicioso Mordió al ratón Y se fue rabioso Ahora está a punto De tener la peste negra Yo soy como la Zumba La baila y lo alegra Antes de mostrarte Que soy el colifeo Mis rimas son vitrina Y muestran trofeos No te tiro la negativa Porque no soy como vos Y no lo digo por activa Yo soy el señor Que le gano a la vida Tres réplicas consecutivas Me las sigo aguantando Sigo dando consejos Tengo 26 Pero me siento viejo No sé si es por qué No tengo joyas Ni cata lejos Será porque el brillo Lo veo de lejos Pero ahí está No me puso los lentes La puse a mi alma Y es transparente Lo siento Arriba En serio Lo siento Ponete mis leves Te doy aumento Quiero que salga del asfalto Yo en vos me canso Si me pongo hardcore Le dieron la pelota al 10 Sabes que te mareaste Si ves sus pies Tiempo Ok Y dame flow baby Y dame flow baby Y dame flow baby En 3, 2, 1 Ay señor Yo entiendo lo que es La evolución Pero este es el buceo Y en el ring ya está el campeón Misio Contale lo que ahora estoy hablando Que mañana desayunamos Victoria de Tyson Y esa high la vas a ver Izquierda y derecha Lo podés entender Ey bro La verdad te soy sincero En este bosque Te pegamos con los combos Del misionero Y bueno señor Y bueno señor Pero yo soy doctor Entonces vamos a demostrar este nivel Porque vos eras el señor de la evidencia del R.A.P. Yo el que te mejoró El Dr. Dre Tendrías que aplicarlo al hip hop Tendrías que llevarlo al ritmo Que yo me puse pillo es impecable Porque soy el señor de los anillos Porque voy a ganar la liga Porque sigo sin antena Porque hoy rapeamos en esta cadena Yo extraño a la gente Extraño el campamento La gente que gritaba Cuando expreso lo que siento Y esto es como un inicio Y perdóname si el rap es mi vicio Es un honor rapear para este jurado Pero soy un alocado Que ya está perdiendo el juicio ¡Tiempo! No va a aparecer en medio en el flow Y medio en puesta en escena Esa que se la ha ido Del señor de los anillos Me ha quedado Terminó Zoom Arranca Zoom Pero ustedes están en su casa Ahí preparándose Quiero todo el mundo Agitándola 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 Vamos en 3, 2, 1 Es otro momento Donde rapeo Porque me gusta No pa' que se sebe Esta industria Viste mi cadena Tiene solo una simpleza Tiene mi nombre Porque soy mi propia empresa Y eso es algo que me guste Y eso que represento También a Urban Rooster Pero he notado Que es esa industria Por haberse complicado Sacó a juguetes fallados Y yo ahora lo miro Homies Te dije que sos el juguete Pero estoy ya no hay story ¿Tú entendés el mambo? Sos una industria Porque estás todo contaminado Y así sonando Porque te pega Yo sé que él es tú Conmigo no juega Que cuando rima Se malpega Sos la industria Pero a la industria Al fin le llega Al fin le llega Debes ser los dados Esa estrategia que tenía Pa' tener todo pausado El sub, ¿eh? Esa temática Soy la industria Que hace los juguetes fallados No te olvides Que sos pa' niños Pobre También es regalo Como te lo explico Sin decirte la verdad Vive Si agarro el micro Nadie sobrevive Representa Urban Rooster México, Argentina No se decide Porque si es su empresa Es una pyme Porque es muy pequeño Perdón Es que así voy ganando Y estoy risueño Por más que hoy vine Ya que tengo Muy poquito sueño O al menos Esas horas Esa es mi propia industria Por suerte No se desmorona Ese amigo del lobo De Wall Street Entonces maneja Toda la financiera Para mí Una industria Que yo hice En el beat El Sony me da gratis Pero yo genero Money desde ahí Tiene medio el flow Por esa que la pasa También igual que su Se la dio el patrón, brother La clavó en Cuenca Así que le quitamos Desde el medio punto Termino Stuart Arranca Stuart Me gustó más Eh, Sub Que Stuart En esta temática Y eso que empezaba Sub Ya sabéis que Normalmente quien empieza Tiene desventaja Porque tiene que hacer Verdadero freestyle Más es raro Que arranque en quinta Directamente Pero el recorrido Significa que tengo Que ser valiente Yo tengo pensado Una meta Y voy a hacer Que esa meta Sea la base De mi meta Siguiente Voy a avanzar Hasta el cielo Sin dejar de recorrer El poder No me va a corromper Todo lo contrario Yo lo voy a socorrer Voy tras de él Con mi pincel Lo recorro Como cada trazo Te doy un abrazo Y no hay espinas En mis brazos Todo lo contrario El atardecer Vino por si acaso Hoy no hay ganas De ocasos Ese es el recorrido Del sol Lo hace todo el día Seguro no lo ves vos Yo vivo de noche Y duermo de día Se podría decir Que le tengo alergia Al sol No lo sé Mano arriba Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1 Pero linda la primera Para verla de vuelta Venía como unos 13 Empecé escuchando al pieza No sabía lo que estaba pasando en su pieza De la nada Empecé a demostrar Que con esto no se tropieza Y a completar el rompecabezas Empecé a escuchar ritmo del hip hop Se volvió adictivo Empecé a salir a calles A rapear en colectivo El tiempo y la hora no importaba O si la lengua y las cuerdas Se me gastaban Iba todo el tiempo La rimaba No paraba Y mientras el compa Conta el recorrido El sol Yo estaba mirando Que la luna ya llegó Y no importa El horario Seguía rapeando Yo Le puse el corazón Y la verdad que digo Que tal vez se volvió Como un castigo Pero lo que ahora te completo Es que este es mi recorrido Y está claro Que nunca he ido por un récord ¡Tiempo! Eh, fíjate, brother Fíjate, brother Que esto no lo puedo puntuar Esto que ha hecho No lo puedo puntuar O sea, no puedo premiarle El que haya Hecho de principio A fin Con coherencia La temática Explicando su recorrido Esto es que no lo puedo puntuar No tengo una casilla para esto No tengo un apartado No tengo donde meterlo Porque a nivel de contenido He tenido unas mejores que otras Pero es que esto Por eso el freestyle A veces no se puede valorar ¿Yo esto qué hago? ¿Cómo premio Que este tío Haya usado la temática De locos Pero no en los patrones O sea, ¿dónde meto yo esto? ¿Cómo lo premio, brother? ¿Puedo considerar la técnica Una coherencia? Porque realmente no es una técnica ¿Qué hago, brother? Porque sí, le puedo poner un punto En técnicas O en puesta en escena O en lo que tú quieras Pero es que verdaderamente No estoy votando eso No estoy votando la skin No estoy votando la puesta en escena Estoy votando la coherencia Que es otra cosa Que es lo que hace de principio a fin De cómo usa la temática Y eso no lo puedo meter No lo puedo O sea, es que no Me gustaría premiarle Ponerle un 4 en coherencia Si se pudiera Pero no puedo, tío Porque le puedo meter 0,5 más en el patrón Un 1 O un 1 más en el patrón Pero es que Por eso Cualquier reglamento que se haga Cualquier cosa es imperfecto El freestyle es un arte Aunque lo quieran hacer deporte, brother Y por estas cosas se demuestra No es una ciencia exacta No es 2 más 2 y es 4 Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Los rap que hago La verdad que es tan potente Que a través de esto Yo me volví resistente Porque demostré un rap Que era potente Y eso que parecía Que iba a contracorriente Pero la verdad Hay coherencia Y tengo actitud Que se mantiene de inercia Seguí en el juego Nunca perdí la paciencia Y por eso Que por más que tengas batería No hay resistencia El rap de élite No tirites Si no voy a hacer Que vean la muerte Con más nitidez Voy a hacer que pierda De una vez la tímite Lo bueno de ese vulnerable Que hay límites Y si no te límite Simplemente porque lo hice antes Porque desde ahí saqué Toda mi sangre En verdad yo tengo Un alba muy vulnerable Pero se siente en el aire Tanto que es palpable Tanto que es palpable Y la puedo tocar Pero vos lo que no tocas Nunca es mi calidad Por eso no lo podés notar Yo me hice resistente Por más de mostrar Mi vulnerabilidad Y la verdad que es Hay otra creación Que demuestro lo que haces Así es en la nación Soy tan resistente negro Que cuando me miro al espejo Siento que soy el pueblo Sentí que sos el pueblo Que torpe Si fueras el pueblo Entenderás que ese no se corrompe Decí que resiste el torpe Eso es porque de acá Recibiste más golpes Por eso ahora te duele menos Cuando da la vida Por eso mi vulnerabilidad Se suba arriba De mi ego Y llega a la cima Salta pa' notar Que nada puede destruirla Ya se terminó Yo esperaba en el momento Algo que sea mejor Empecé la evolución Energico más potente Me volví resistente Rampi a los residentes Demostré la paciencia de siempre Para demostrar lo que vengo Para hacer porque es confiable Vos si te miro La verdad que sos vulnerable Y más cuando yo estoy al frente Y tengo el micro como un sable Micro como un sable Por favor Justamente dice que era Adri En el vi un doctor Y después el personaje apareció Salí de la cirugía El sub no resistió Y está bien sonó el peep Debería ser una mala palabra Nombrarte en free Simple Vuelvo a hacerlo así Sigo siendo vulnerable Pero igual resistí Y siento tu corazón Y escucho peep Y cuando sabes mi nombre Sabes que soy Kim Vos me decís doctor T Pero yo tengo otra cosa Que la verdad va a decir Desde pequeño siempre quise hacer MC No me digas que no Si sabes que fue así Vos no me vengas a mentir Las balas de tu paiví Y claro que la resistí Así que de chiquito Quisiste ser MC Y el primer paso fue copiarme a mí WTF Por favor Te dije que resistí No hay nada de perder la contraparte Si no tenés el key Menos el culo Venés tú Esa es tu actitud Por favor Campeala o te la cambio yo Simple Mientras fomento mi ataúd Te guardo adentro Los cuatro clavos Dele tú Uff Terminé creo Corta Sí, sí, sí Tiempo, tiempo Inicio Dele rápido Perdón Perdón porque Me mareé con el i Y me fui Me fui Vamos a minutos libres Y ahora sí Vamos a ver Vamos allá Con Harley Quinn Con Harley Quinn en Buenos Aires Por los focus Por lo concentrado que estoy Por cómo agarro el micro Y te vas de acá a Detroit Único lo muestro mucho más como Detroit Pero es Chicago PD Y acá todos saben quién soy Por favor perro No sabes y no lo siento Hago lo que quiero hacer Y creo otros universos Que estén todos cuando salgo yo A hacer mis versos De otra manera Es un monumento al esfuerzo Dijo que se gana con el tiempo Si él no mintió Entonces yo no miento Por eso el conocimiento Se vuelve acá Y yo lo esquivo Mientras cono Y creo si miento Ese me encanta Porque yo le pego el son Y se conecta con lo mío Parecemos que nos criamos En el mismo baldío Parece que fue su campera La que un día Me sacaba el frío No sé por qué Esa conexión Que vino acá De R.A.P Él viene de rojo Pero yo vengo a la guerra Y el super policía Fue hecho para las trilleras ¡Tiempo! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Uno y medio Buenarda 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 Esa Es re linda Es bonita Es bonita La del zone Tiendo Tiendo alusión Al re lindo dos El sila es un dos Vamos con su El compa sentía frío Y sabe que se desafía Porque aquí su mente tiembla Y solo lo desvaría Sí Y claro Quieres fabricarte La campera mía Es del equipo más caliente De toda Argentina Y digas lo que quiera La verdad Tu rima no es buena La mía Es plena Y suena serena Y la verdad Que me dice Me da pena Y la verdad Que este no llena Pero ahora ya recuerda El hijo del Cobani Y vos detrás de celdas Y vos detrás de celdas Y no son por tus barras No es por lo que narras Es porque tu forma Da una rima muy sencilla Y si el sube Para trinchera Guarda que tu mente Te pilla Entonces las ratas Son para la alcantarilla Ok Y aquí donde yo te voy A meter Y entonces My man Dice que es de Detroit Así, así me voy Con un paso de b-boy Con el son Que reacciona Y suena más Que DJ Destroy Voy A otra realidad Estoy A donde vos Nunca vas a estar Y ya te he pegado Tanto Y te dejé mareado Que Gil Tu cara Dempí es el Chapulín Colorado Sigue No, viste El Chapulín Colorado Y que pasó Mi pana No es tibia Te respeto Porque sos mi familia Y termino esta sigla La araña Claro que sí Sos hormiga roja Por la envidia Sigue No se han puesto en escenas Eso sí Ahora sí Seguimos con la vuelta En sangre Soni Soni Quiero que explote esta mierda Así que mandale Mandale Ahora sí hay que ponerle Si medio o uno Tío Me está complicando la vida Las casillas Es que quiero llevarlo Ahí al milímetro Tío Y se lo damos En tres Dos Uno Y ahora te voy a mirar De frente Y te voy a arruinar Tranquilo Y no es que en este Momento va a desperdiciar Un tiro Porque a Franco A Stuart De vuelta te digo Que voy a batallar Sin ser sub En este momento Amigo Porque sub Te respeta Pero Franco no Y para hacerte Franco es mi evolución A Franco le costó Llegar a este lugar Y ninguna rata Ahora a mí Me lo va a sacar Cuando fuiste a mi provincia Sería en la primera Ahora en FMG Se hace lo que vos quieras Que te juro Que lo quiero hacer Rival Ganarte es ahorro Y sacarte de la internacional Y no es por resentido Es porque a veces La vida me permite Darme un permitido Compartir con mis amigos Y demostrarle Que lo suyo No tiene sentido Yo te cuento Lo que vivo Y perdoname Si ahora deliro Pero mirame la cara Y sabes que estoy prendido Y es por esta frente Todo lo que transpiro Y la verdad Si te la pongo así Es porque vos lo querés Y lo sabés Porque sos uno De la primera liga Y un level así Lo mereces Bien, papi Me ha dejado la sim Ok, yeah Si no se pone en el medio punto Cada vez me pasa lo mismo En el flow, que te digo Se lo damos en 3, 2, 1 Me ha dejado la liga Pero no lo puedo zapar No tengo las alas de Alcon No me respetaba tanto Eso es porque cada vez Que viniste a casa Fuiste sub y nunca franco Si no me hubieses conocido De real lo digo Si no seríamos más que amigos Hoy te permitís un permitido Una pastillita de cicuta Un bocadito Y estás jodido Te doy envenenado Vos pensás que no soy bueno Pero está bien Por algo lo dijiste A la alcantarilla no es triste Pero crié 10 En vez de 3 Mister en Plinters Claro, te las clavo Cada vez que te impago Ves como vengo Con el poder de mi mano Como estamos Tengo el trago envenenado Y ya te lo he tomado Vos moriste Entonces al suelo lo he tirado Vamos a hablar de la verdad No de la que querés vos No de la que decís No de la que me insistí Con tu voz Que tiembla cuando me ves de frente Porque sabe que aunque dice Que no tienes jefe Está frente del post Gatemen Te la combino en estructura Porque el Stuart puede Y ahora todos dicen Gatemen Porque el Stuart quiere Ojo con lo que decir La cara y el semen Para los que la entienden Tiempo Y ahora sí De no ser por la respuesta Flojito Lo penalizo en flow Medio punto más En puesta de escena Que uno De por sí Pero Flojito De no ser por la respuesta No suma penas Vamos en luz Que podés suscribirte Al canal del Colorado Dice el misionero Así que suscribite Si es en Twitch Es con premios Totalmente gratuito Si no en Youtube Suscribite Otra vez otra capela De nuevo Otra vez en la que Tengo que volver a respirar Porque pienso que no puedo Otra vez en el que Está todo bien Aunque no sé si quiero Otro día en el que Te juro que no lo quiero hacer Pero hoy me chupa un huevo Pará Dame un momento ¿Dónde va? ¿Dónde fuiste? Gente Perdón, perdón No es que lo quiera hacer Perder el tiempo Es que tengo a mi hermano Que me dice Que está como en un estado crítico Y ahí nomás Tuve que ir para allá Porque me dijo Que le falta el aire A buscarle un tanque de oxígeno Tío, me había asustado Hermano Me había asustado Le pidió perdón Porque le estaba haciendo Perder el tiempo Ah, sorretrol En realidad le estaba dando Tiempo a sus pensamientos Dijo, a ver Camino 1, camino 2 Camino 3 No, igual estoy muerto Este no es un juego De la rayuela Que hay un preso suelto Mirá Si fui a buscar tiempo Es porque en esta vida Tiempo es lo que me sobra Y gracias a Dios Aún el tiempo no se cobra Así que brother No te hagas el potente conmigo No te hagas el que acotaste Un repunchline Porque si después analizás la batalla No hables de tiempo Que la acotaste en el offside ¿Por qué? Porque soy un adelantado al tiempo Es porque eso se nota Cada vez que escuchas Tú y mi conocimiento Está todo bien Él dice que tiempo le sobra Lo mismo decía Fangio Hasta que vio la cubra Pero no la maniobra ¿Y cuál es el problema? Si trató de pasar volando Como si fuera El auto de Harry Potter Y volé con él Viste Hay veces que se encuentra magia En cualquier acote Perdón Pero es que a veces Tengo que rimar así Más cuando tengo a alguien Que me pone contento Porque sé que en verdad Dijo que le falta el aire Pero cuando escuchas Lo que yo digo Se queda sin aliento ¡Vale! Se quedó sin aliento Uno y medio Este es el debate Linda Por favor Callate y andate Callate A mí de pequeño También me dijeron Callate Y yo no entendía Por qué eras Así el debate Pero encontré Una cultura Con la que me rescate Y ese consejo Fue el que me dio Espresate Espresate Yo me expreso Real Pero este es El expreso Volar Y vos justamente Sos honestos Tenés ganas Pero no tenés boletos No tengo boleto Pero sí tengo rima Y esos son Mi boleto mejor a la cima Esto puede llegar a otra liga Y es este Habla de Espreso Porque es Espreso De cafeína De cafeína No sé No me siento inútil Flasheo igual Te hago tuqui Tuqui Vos decís Que tenés directo Para la cima Porque te lo canta La pastoruti Yo no me siento inútil Pero no hay problema Y lo que necesito Es un útil Para escribir un tema Lo entendiste Muy sincera Para escribir mi vida Necesito la piscera Yo necesito otro consejo Si no me vendo Usa la lapicera Para los temas Y el freestyle Lo recomiendo Imagínate que soy Tu psicólogo Y vos estás presiendo Haciendo silencio Al monólogo Pero si vos te vendés La verdad que hay empeño Y la verdad que yo sigo Porque yo sí quiero Y ahora puedo Comprarte compañero Ya que te pusiste un precio Y te devuelvo Sé tu dueño De mi dueño Por favor Mira los decibeles Entre querer y pueda Hay un aviso Como tu level Y mi level Se diferencia Prácticamente Es abismal Lo feo de todo Es que no lo aceptás Claro que yo lo acepto Que hay como una diferencia Y tal vez es por la inteligencia Pero yo vine Por la causa y consecuencia Y sé que te voy a cansar Porque me sobra experiencia Me sobra experiencia Eso es lo que decís Admitís Que soy mejor que vos Quizás el mejor del país Me lo dijiste atrás También me lo dirías así Eso es solamente Pa' que te ayude Ganar el efecto David Cuando te escuché Rapear Pensé que eras De los más buenos Del grupo de papo Desde toque De trueno Después te escuché Y dije bueno Yo también lo voy a hacer Porque si él puede Yo puedo Gracias La reciclaste Más o menos Pero es verdad Si yo puede Vos podés Aunque eras Si yo puede Yo puedo Aunque si lo decís Sub Mejor que lo negues No acepté Porque tengo con vos sentimiento Entonces subrayé Uno de tus mejores momentos ¿Entendiste canalla? No tengo nada Que subrayarte En esta batalla No, no me subrayé Estoy lejos de la raya Porque flasheé Tanto que me calla Y ahora me flashe al caché Pero no usted No sé qué me dice Capichi Si viste que el kilo tiene usted No usted Si hablas de flashe La verdad que puedo Demostrar que hay cosas Que no se controlan Con el ego Y si hay gente Que se representa Y conmigo siente fuego Si quieren saquen la foto Y con el flash me quedo ciego Tiempo Yo veo aquí un replicón Broder Esta última ronda Ha sido bastante infumable Ahora sí Quiero informar a toda la gente Pero ¿Cuántas personas somos? Somos como 200.000 más o menos No sé bro Para mí un replicón No veo ni a Stuart Por encima de Sub Ni Sub por encima de Stuart Me dará alguien Ligeramente por encima Supongo de De diferencia Pero no lo suficiente Como para llevársela De primera Lo veo un replicón Oye Stuart no ha estado muy fino Sub ha tenido sus momentos No se me das cuenta Yo creo que Una réplica está bien Está bien dado Está bien dado Tienes 25 Muy bien Con 25 años Que he participado Pecares no Misión Señores Sí, señores Sí, señor Bueno, vamos para allá Tenemos el resultado Tenemos el resultado Que esto va a ser un replicón A la cuenta de 5 4 31 Sub, 32 3 Lo que todos haríamos 1 Y el resultado Por decisión dividida Es Cuidado Cuidado que hay dos votos Para Stuart Réplica Creo que hay dos votos Para Stuart Cuidado bro Sub Stuart Sí Sub y Stuart Tink 106 114 Stuart Juan Ortelli 88.5 95 Stuart Stuart 1 121.5 123 Réplica Juan Sin 103.5 107 Réplica Tata 104 105 Réplica Y el resultado Es réplica Sí, sí Eran para Stuart No para Stuart Arranca Sue Señoras y señores Y ahora sí Estamos todo bien Con el chuntaje Se notó bien Gracias Alex Gracias por ese prime Gracias para ti Muchísimas gracias mi pana Estamos listos Estamos listos Sue Estamos todos preparados Dale zone Dale zone Dale zone Dale zone Mano arriba Ahí va A ver el estudio Mano arriba En 3, 2, 1 Vamos Y capaz que en este momento Pienso con otras agilidad Es que tengo ganas De dar el 100 Y mucho más Y la verdad Que algo te tengo que contar Te di réplica De las estadísticas El sub no se lo subestima Y lo acabo de recordar No, por favor Al menos te estás superando Me sacaste réplica Aunque sea Estás menos blando Se podría decir Que sos un auto En una colina Bajando Porque aunque vas para abajo Al menos vas avanzando ¡Oh! Es racista Porque miraste Mi color de ojo No mi punto de vista Tu punto de vista Te hace lo más hardcore Yo veo desde lejos Como un alco Michael Jackson en el balco Vamos a hablar de edad Te quedaste en retargo Importa tus ojos Si el resto está blanco Y encima no son celestes Son verdes No bueno En realidad son celestes Porque te voy a llevar al cielo Y si son verdes Porque cambiarlos Me alcanza Para recordarte Que el interior Se basa en esperanza Porque querías compañía Para llegar hasta el cielo Por eso me llevaste Y yo iría a ese viaje de nuevo Lo podría hacer Pero de paso desecho Para sacarte del pecho Y dejarte un poco sin tu ego Un poco sin mi ego Pero la verdad concuerdo Y vos te ibas a ir con el diablo Lo recuerdo Pero agradeceme negro Que te dejaron pasar el paraíso Porque era amigo de San Pedro Vos sos amigo de San Pedro Entonces por qué te vas a ir Conmigo al infierno Como Chicarre Y escribí tu propio cuento Y no te das cuenta Que por qué naciste estando muerto Porque vos sos un hermano Porque vos sos hip hop Así que claro Que me voy al infierno con vos Soy amigo de San Pedro Lo recordó Pero eso me abre puertas Pero también patear el portón Si querés patear el portón Me parece real Yo fui la tormenta al ventanal No quería ni entre igual Y ahora que estoy adentro No me pueden sacar Todo lo contrario Intentan escapar Tiempo De sub De sub mi bro De sub panacota Jurados Tenemos la decisión De sub mi bro De sub mi pana Muy bien Jurados A la cuenta de Que van a dar réplica Lo saben hasta en la conchinchina Tres Dos Uno ¿Qué es réplica esto? Sí Dos por allá Réplica 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 Estamos con réplica Yo les he advertido Yo les he advertido Yo les he advertido Una vez más Yo les he advertido Dos estuars Dos subs Una réplica De Juan Sin Que dijo No, viste Ré linda Ré linda Los brazos Los dos La culpa La culpa Saben de quién es De que den réplica Saben de quién es la culpa La culpa La culpa Es de Messi Te dije que no me miré Los pies Te lo digo una vez Así que en MF De las réplicas San Pedro otra vez Y de tanta réplica Le terminaron abriendo La puerta a San Andrés ¿Qué pasó? Mira, te miré los pies Y fue solo una pisadita Con la que gambetí La verdad Te viniste a Buenos Aires Broder ¿Qué pasó? En Santa Fe Ya hay otros aires Sí, en Santa Fe Hay otros aires Dejando puertas Para otros freestylers Otro que quiere llegar A ser alguien Y vine hasta acá Con el placer De ser nadie Sin el placer De ser nadie Como corresponde En cambio yo vine Con el placer De ser hombre Así que ahora Se me doble Es la primera vez Que los goles De los locales Valen doble Te valen doble Por favor hermano Mi pana ¿Qué estás diciendo? Si se nota Que perdés por la cana Él viene siendo un hombre Por eso lo ama Y se va haciendo Desde el guayito Porque es un hombre Soy un hombre en llama Por la gente que me ama Por los que me escuchan Por los que me recordaban Por los que me ven Dejar el cora en la jornada Por los que escuchan lo mío Y saben que es una pasada Es una pasada Por favor Te gana el brinco Si se nota Que es un perdió Cuando yo solté El king con Mira De mascherano Ese equipo Después de ese acote Ahí hay puro cinco Hay puro cinco Lógico Porque te votan a vos Entonces son sin códigos Lo sabés Yo rapeo de cora Como el Kodi de Santa Fe Como el Kodi de Santa Fe Por favor No sé qué decir Verden la fe Y ahora lo vas a perder Él dice que no tienen código Porque te dan a vencer No se diferencia El juicio para perder Antes era cuatro Ahora cinco Lo has recordado O no me hicieron la cara La verdad que lo he notado Pero ahora dice Que ves cinco Sé todos lados Es porque tenés claro Que estás sobrevaluado Broder Es porque se te acaba la vida Dije cinco Y después cuatro Es una vuelta regresiva No seas tonto Y no la esquiva Y después el primer push line El segundo el más se iba El segundo más herida Pero la verdad cebado Lo que el compañero Me ha alargado Cinco por cinco Son como cincuenta Lo has reflexionado Y es cincuenta La que hoy día Te ha costado No Ahí se te fue bro Cinco por cinco Son cincuenta bro Aplaudan loco Dale 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 Aplaudan acá Loco dale dale De sub bro Por un puntito Aplaudan loco acá Dale Aplaudan muchachos Aplaudan al quilombo acá Felicitaciones brother Esto si Esta réplica El tramo final Está guay Cinco por cinco Son cincuenta bro Y acá son cincuenta Las opciones O ha dicho algo así ¿No? Cinco por cincuenta Vars No Cinco por cinco Cincuenta Vars Facts Facts De sub bro Pero aquí lo que votes Cualquier cosa está bien Aquí votes Estuar o votes sub Ya depende de lo que tú Hayas valorado Si uno o dos O uno punto cinco Una rima Porque Al final Antes de las réplicas Es un compendio general De toda la batalla Pero ahora Es resumir Los puntos Y resumir la batalla A una fracción A una ronda Que sería Red Bull Entonces aquí Están de igual a Como están durante toda la batalla Voten lo que votes Ahora está bien Stuart sub bro Tema A mi me da igual lo que votes Ahora si Fallo De esta Batalla Para mi me sale de sub Pero entiendo que te salga Stuart Unánime El ganador Unánime De este terrible combate Es Stuart Estuar Pues unánime Si que me raya Unánime Si que me raya No sabía haber más O 100 divididas Pero bueno Cinco por cinco 50 Por ese aplauso Soy un pasadísimo De verga Unánime Unánime Unánime